... Seguimos con todos ustedes. Mire, para mí hoy es una alegría estar... Porque ¿sabe qué pasa? Que ya los complejos, hablando de un programa de salud, ninguno. Tengo a don Héctor Ajubita, estamos hablando de urología. Como si estuviéramos hablando en Madrid, en Barcelona, o me da igual, la comunidad o el país. Esto es lo mismo que se habla en todos sitios. Por eso a veces cuando yo digo que seguimos el método científico es esto. Estamos hablando de realidades científicas que se hacen en todos lados. Hoy con nosotros don Héctor Ajubita, jefe del servicio de urología. Un urologo que lo pueden encontrar en la clínica Santa Catalina, o Hospital Santa Catalina, en la zona de Gran Canaria, de una garantía extraordinaria. Porque yo creo que esto de la relación médico-paciente, estar en buenas manos, lo miramos y lo miramos mucho, como no podría ser de otra manera. Te voy a adelantar que la semana que viene, de miércoles, tenemos a don Pedro Vendancourt. ¿Conoce usted a don Pedro Vendancourt? Sí. Catedrático de Medicina. Caballero y gran rey. Un señor... ¿Sabe usted que eres este Mogán? Eso no lo sabe. No. Este Mogán, y además es un hombre que cada vez que yo hablo con él, como cuando hablo con él, cuando meto los juguitos, aprendo. Porque son gente muy bien formada. Hablan de lo que saben, y eso es extraordinario. Y les voy a adelantar que voy a hacer otro programa aquí. Primicia. Vamos a hacer un programa entrevistando a personas que no tengan nada que ver con el tema de la salud. Lo digo por si hay alguien que quiere venir aquí a la televisión y que pueda hablar de cosas que nos puedan enseñar, o personas que tengan cosas que decir. Será para mí un placer que vengan aquí a la Radio Televisión Pública de Mogán y se puedan expresar, ¿verdad? Siempre con educación y con respeto, y que haya novedades y que nos puedan enseñar. Yo creo mucho en la televisión pedagógica, ya que hay mucha televisión de porquería por ahí. Y hablo de las nacionales, no sé qué, ¿verdad usted? De esos programas que hay por ahí de no sé qué historia. ¿A usted le gustan esos programas de...? Me cuenten. Me lo imaginaba que lo iba a decir. Que además, yo además creo que son programas que dicen que es para que la gente no piense. Es que a mí me preocupa cuando lo pensamos, ¿no? Se ve que alguien quiere que no pensemos. Claro, es verdad que antes llegáramos a casa después de comer y nos poníamos el programa de las cebras, el león comienza a la cebra, ¿no? En la 2, no, no, perfecto. Estaba genial. A mí eso no me gusta porque ya me lo pasó mal también. Pues ahora te pones Tele5 y te es una basura. Desconecta, pero desconecta ese igual. Pero además son programas que yo creo que son dañinos porque no nos dejan pensar. Si en ese rato que usted está viendo, usted vea lo que quiera. Yo mi obligación desde la televisión, repito de verdad, a mí lo que me gustaría y es lo que creo que hago, una televisión pedagógica. Por eso está aquí lo nuestro la juguita y en recta final vamos a hablar, si le parece, tenemos unos 25 minutos de la disfunción eréctil. ¿Qué es la disfunción eréctil, doctor? ¿O impotencia sexual? Claro. La disfunción eréctil realmente es la incapacidad para mantener una relación sexual. Casi siempre se refiere a la penetración vaginal, es decir, la incapacidad para penetrar y mantener la erección lo suficiente como para mantener un coito. Eso es la disfunción eréctil. Es algo muy frecuente, tiene que ver mucho con la edad de la persona y con el estado de sus arterias. Entonces, cuanto peor es la vascularización, cuanto peor es la sangre que llega al pene, lógicamente mayor es la disfunción eréctil. Es curioso, yo se lo he escuchado a usted porque de esto ya hemos hablado alguna otra vez, hay una relación directa con el corazón. O sea, una persona que tenga una disfunción eréctil, que tenga una impotencia sexual, podría tener, si no es psicógena, si no tiene que ver con lo psíquico, podría tener una afectación de las coronarias, podría haber una relación. Exacto, y de hecho se considera un posible aviso de cardiopatía isquémica, es decir, de alteración de la irrigación del corazón, el hecho de tener disfunción eréctil, porque la causa es muy sencilla, es muy frecuente que la disfunción eréctil tenga que ver con la irrigación, es decir, con el diámetro de las arterias cavernosas, lo que nos da, lo que lleva sangre al pene. Entonces, los problemas arteriales, los problemas de vascularización, se manifiestan primero en las arterias pequeñitas, de pequeño calibre, y ya después se extienden al resto de la economía, por ejemplo, las coronarias, las arterias del corazón, un infarto, es decir, que es uno de los, aparte de tratar la disfunción eréctil, debemos preguntar al paciente si tiene algún otro síntoma y, si lo sospechamos, enviarle al cardiólogo para que le haga un estudio. Mire, perdón, es que tengo medio catarrillo. Póngase usted para allá, no se lo vaya a pegar. Mire, ¿sabe qué? Cuando yo era jovencito, llegué a escuchar que hacerse una masturbación se puede quedar unos ciegos. Eso no es verdad. Pero por eso utiliza lente, eso no. Eso lo decían, y usted sabe qué se decía. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y ahora resulta que el otro día cayó en mis manos un artículo, y esto es serio, parece un poco de broma, esto es serio lo que estoy diciendo. Llegó un artículo, lo estuve leyendo, y ponía que la masturbación no solo nos deja ciegos, sino que es bueno, que es muy bueno masajearse. O sea, hombre, lo ideal es tener una relación, o sea, el amor, ¿no? Como lo decimos, tener una relación normal de sexo. Pero, ¿es bueno masturbarse? ¿Puede ser bueno? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? A lo que se refería el artículo es que... Usted también lo leyó. ¿Perdón? Usted lo leyó también. Sí, creo que lo había instalado, creo que lo recordar. Sí, sí. No, hablando en serio. En serio. Claro, es cierto, tiene su razón de ser, ¿no? Hay una razón, el por qué dicen. Claro, ¿por qué los tumores del urotelio, es decir, los tumores de riñón, ureter, vejiga, uretera, son más frecuentes en la vejiga? Realmente son las mismas células. Pues tiene su razón. ¿Por qué? El riñón depura las impurezas, los tóxicos del organismo a través de la orina. ¿Dónde las acumula? En la vejiga. Y en la vejiga el tóxico está mucho más tiempo que en el ureter, en el riñón, que simplemente pasa. Es una vía para acceder a la vejiga donde se almacena. Lógicamente el tóxico actúa durante mucho tiempo en la vejiga y por eso produce con mucha más frecuencia cáncer de vejiga que cáncer de riñón, por ejemplo. Entonces, podemos asimilarlo algo parecido a las secreciones prostáticas y de otros tipos, el semen. Es decir, ¿por qué una sustancia que es verdaderamente inocua, como es el semen, acumulada durante cierto tiempo, si tiene algún tipo de recíbulo o algún tipo de desecho, sería razonable eliminarlo periódicamente? Es decir, mediante la masturbación o mediante el coito. Y no es que el semen tenga nada malo, sino que las secreciones no deben estar acumuladas más allá de lo razonable. Cuando somos jóvenes tenemos más cantidad de semen y evidentemente lo notamos. A veces hay unos disparates de películas por ahí y no me lo creo. Yo creo que todo eso son invenciones, pero bueno. Pero evidentemente que en esa eyaculación se va a menos con los años. ¿Es lógico? ¿Fabricamos menos semen? Sí, fabricamos menos semen, pero también es cierto que lo que se ve en las películas porno no es cierto. Yo creo que es un bote de leche que tiene el tipo por un lado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O algún otro que dice que llegan al techo. Yo eso no me lo creo. Se puede ver cualquier cosa en internet y en cualquier sitio. Mire, nosotros estamos con alguna... Para empezar, el humor es fantástico. Pero también le voy a decir una cosa. Hay muchas cosas que tienen que ver con lo psicológico debido a eso, que nos ridiculizamos con el tema del sexo. Muchísimo. No van muchos hombres a preguntarle cuando sabemos que existe, como decía antes, mucha casuística de personas que lo están pasando mal en el tema de la impotencia sexual. Pero se acercan, ¿verdad? Cada vez viene más gente. ¿Cada vez viene más? Sí, y además de todas las edades. Desde muy jóvenes a muy mayores. Lógicamente, cuanto mayor es la persona, mayor es la incidencia de disfunción eréctil. Eso está clarísimo. También es cierto que la importancia que tiene una persona mayor no es la misma que una persona joven. Eso es normal. Eso es fácil de entender. Cada vez se consulta más, pero sí, efectivamente, hay muchos hombres que pasan su calvaría particular y no consulta por vergüenza, mal entendida. Sí, ¿no? Otra de las cosas que yo ya le he preguntado, y lo voy a volver a preguntar, aprovechando la presencia de un especialista, como es el caso de la doctora Júbita, porque tenemos unos tabúes, nos creamos unos comecocos en la cabeza que tienen que ver con el pene, igual otra vez con el pene, que nos permite sentirnos realmente muy acojonados. Y no nos atrevemos a hacer cosas, no nos atrevemos a ser libres con el tema del sexo, que hay que hacerlo y disfrutarlo, ¿verdad? Iba con la palabra famosa de si el tamaño importa. Y eso lo he preguntado a usted. Doctora Júbita, ¿el tamaño importa para que una mujer disfrute más? ¿Para que no disfrute tanto? O sea, ¿qué hay respecto a esto? Siendo una persona normal, o sea, anatómicamente normal, no, el tamaño no tiene que importar. ¿Existe el micropene poco frecuente y también...? ¿El micropene qué? Es un pene muy pequeño. Yo sé, pero ¿por qué es un micropene? Porque nace así de pequeñito. Por ejemplo, los chinos, no se enfade ningún chino conmigo. Es verdad. ¿Es verdad que los chinos tienen el pene chico? Sí. A ver, comparado con una persona de raza negra y siempre hablamos de grupos... Los negros siempre se ven siempre ganando en este aspecto, ¿no? Sí. Bueno, pues mejor para ellos. Pues es verdad que tienen el pene más pequeño estadísticamente que una persona de raza negra. Eso es así. Es así. Sí. ¿Y los españoles cómo estamos? En la media. En la media. ¿Y qué es la media? La media, en este caso, es mantener una erección lo suficiente como para cumplir un coito y quedarnos satisfechos los dos. O sea, quiere decir que no hace falta ni sentido para arriba ni sentido para abajo. No. Pero se llegó a decir hace poco hubo un estudio, ni un estudio, no creo que fuera serio, pero hablaban de 14 centímetros. ¿Es correcto? Claro, por eso, pero verdaderamente, vuelvo a insistir, eso no es lo importante. Lo importante es tener... Lo que usted acaba de decir. Lo que usted acaba de decir. Claro, eso. Que se pueda penetrar, que se pueda mantener y que disfruten los dos. Exacto. Muchos hombres consultan porque piensan que tienen el pene pequeño y realmente no es su pareja la que consulta, es él. Es el paciente y algunos de ellos consultan porque en reposo, no en erección, que es como se ve el pene de verdad, si es pequeño o no. Pues en reposo ven a otros compañeros, amigos, en el gimnasio. Yo lo miramos, miramos eso, los hombres, sí. Y eso, ¿qué importancia tiene? Ninguna. Complicarte la vida. Claro, ninguna. Mire una cosa, hace poco, y afortunadamente ya lo han quitado, veíamos en la televisión una serie de aparatos, eran crecepenes, se le puede llamar así. Bueno, alargadores de... Alargadores de pene. ¿Esto que es un cuento chino o qué? No, funciona. ¿Funcionan los alargadores de pene? Funciona para conseguir longitud, mayor longitud de lo que se trata. ¿Y cómo consigues, tira el pene? Claro. Hay que usarlo muchas horas. ¿No? Molesta. Hay que usarlo muchas horas y todos los días. Entonces, lo mejor que es un bloque de 25, ¿no? Y es... No, parra. Esa misma idea. Esa misma idea. ¿Es la misma idea, o qué? Claro, solo que mucho tiempo. Entonces, lo que consigues es distraer el glande del pubis. O sea, ese alargador de pene lo que hace es estirar el pene con dolor, me imagino. Con molestias. Lógicamente es de forma progresiva. ¿Y por qué consigue un aumento? Porque al estirarlo, luego se mantiene a esa longitud. Necesita meses. Y luego, una cosa es que se consigue un aumento en la longitud del pene en reposo. Y luego que esas fibras que has estirado y que has sometido a un estrés durante mucho tiempo, funcionen bien. Que es de lo que se trata. O sea, ¿qué importancia tiene tener un pene mayor si luego no lo puedes usar? No, para lo visual. Nada más. Para lo visual. Pero usted sabe que en esta sociedad andamos de esa manera. En parte. Los pensamientos medios y tal. En parte. ¿Usted ha recomendado a alguien que sabe un alarga pene? Jamás. ¿Pero usted puede hacer que un pene esté más grande? Sí, pero tampoco lo hago. ¿Con cirugía? ¿Tampoco lo recomienda? Solo si fuese una plastia. Si ve un micropene, sí. Claro. Si fuese una plastia, en un niño pequeño yo diría que no. Porque el niño pequeño muchas veces, el típico niño gordito que tiene un poquito de grasa prepúbica, entonces oculta el pene. Igual tiene una afimosis muy evidente. Pues en ese caso no hay más que esperar. Tranquilizar a los padres. Es la madre normalmente la que está intranquila. Tranquilizarlos y esperar a que el niño se desarrolle, que pierda esa grasa prepúbica o si no ponerle a la dieta. Y ya después plantearte, casi nunca, plantearte si es necesario hacerle una plastia en el pene. No es probable. Y hay una cirugía que se utiliza, yo no lo hago porque no me gusta, que es el alargamiento de pene cortando el ligamento suspensorio. El pene tiene un ligamento que llega desde el cuerpo hasta el pubis. Y es lo que le da estabilidad en la erección. Es decir, que cuando tenemos una erección se mantenga, se puede enrotar, se puede girar, pero se mantenga más o menos estable. Si cortamos eso, ganas lógico porque lo distraes del pubis. Pero te queda un pene en erección inestable. No creo que valga la pena, en mi opinión, hacer eso. Yo creo que muchos pacientes que piden ese tipo de intervención necesitan otro especialista que no es el urologo. ¿Un plástico? No, un psiquiatra. ¿Un? Un psiquiatra. ¿Se ha ido que hay un problema arriba en la azotea? Yo creo que sí. Vale, vale, vale. Es que no lo entendí, pensé que cuando era otro especialista. Mire una cosa, vamos a ver. No lo sé si pasará, pero por eso se lo pregunto, porque a lo mejor muchos hombres se lo pueden estar planteando o no, ya me lo dirá usted. ¿Puede pasar que tengamos un tamaño de pene cuando joven y a medida que vayamos cumpliendo años vamos perdiendo longitud? ¿Puede pasar? ¿Sabe usted algo de eso? ¿Hay evidencia científica? ¿Y hay alguna razón el porqué? ¿Es algo conocido? ¿Es lo mismo que los pacientes que se someten a cirugía radical de próstata y están meses sin tener relaciones, luego dicen, doctor, se me han cogido? ¿Y es verdad? ¿Y es verdad? Sí, no solo es una percepción subjetiva, es cierto, y eso es muy sencillo. La atrofia conduce al desuso. Claro, es así. Sí puede ser. O sea, no es nada raro. De hecho, yo conseguía, no sé, con 60 años una persona, dicen ellos que antes, cuando tenía 20 años, el pene era más grande. Pues posiblemente nos dice la verdad. No es que tenga una gran variación, pero posiblemente, aparte de que ya no consigue la turgencia que conseguía con 20 años, pues posiblemente el tamaño total sea un poquito más pequeño. Eso sí es verdad. Vale. ¿Y la curvatura? ¿Que el pene se vaya yendo hacia un lado? La curvatura no es rara. ¿Por qué se produce eso? Por varios motivos. Pero antes lo tenía normal la persona, lo pongamos. Y ahora resulta que el pene tenía esta dificultad para tener una relación sexual. Eso ya es otra cosa. Eso es otra historia. Claro, si es adquirido, normalmente es una enfermedad de los cuerpos cavernosos, una fibrosis plástica, lo que se llama enfermedad de la peironía, el médico francés que lo describió. Y tiene solución. Claro, lo que tienes que hacer es una incurvación del pene en erección. Al principio dolorosa, produce molestias. Se nota una placa de fibrosis que puede ser verdaderamente dolorosa porque puede salir incluso de los límites de lo que es el propio pene. O sea, se toca muy fácilmente. Y eso se supone que puede estar producido por microtraumatismos. El coito tiene también sus microtraumatismos, microsangrados, se calcifica y se produce una fibrosis. Entonces, el único tratamiento que hay, primero, esperar. Esperar a que se estabilice y el dolor desaparece. Entonces, esperas unos cuantos meses, un año. La placa ya no va a evolucionar, ya no va a progresar. Si lo operas demasiado pronto, la placa podría evolucionar. Y después hay una serie, el tratamiento es quirúrgico. Hay una variedad de técnicas, básicamente dos técnicas de implicatura. Es decir, si se ha incurvado hacia un lado, ponerle unos puntos en el otro lado para corregir la curvatura. Inconveniente de esta técnica, en particular, pues que puede producir muy frecuente un pequeño acortamiento del pene en erección. Las otras técnicas son las técnicas de extinción de placa y cubrirlo con un injerto de dura madre o de tejido sintético, de lo que sea. No os produce acortamiento, pero tiene un inconveniente, que el porcentaje de disfunción eléctil con estas técnicas es mayor. Entonces, están bien indicadas, o yo las aconsejaría, en grandes curvaturas, nada más. Me he apuntado por aquí, antes de pasar ya los 5 o 10 minutos que nos quedan, para hablar de las pastillas. Voy a dar el nombre de uno, aquí hay varias. Bueno, tenemos el Viagra, tenemos la Cialis, tenemos la Levitra. ¿Se me queda alguna? La Espedra. Espedra, si. Espedra, quizás no, es la más nueva, el Lamanafilo. Es la más nueva. Y luego tenemos, lógicamente, la Viagra es el Sildenafilo, pues tenemos genéricos del Sildenafilo. Bueno, para que nadie se afade con nosotros. Pero antes de entrar en eso, que vamos a hablar un poquito, a ver qué efectos secundarios podría tener o qué cosa podemos estar haciendo mal o no, lo dirá el especialista. Cáncer de pene. ¿Se ve mucho el cáncer de pene? No, afortunadamente no. Gracias a Dios, no. ¿Circunstancias así claras por lo que se puede producir un cáncer de pene? ¿Lo sabemos? Sí, hace ya más de 100 años que no es el caso, pero, por ejemplo, era un cáncer relativamente frecuente en los desayunadores. ¿En los? En los desayunadores de la Inglaterra. Ah, la gente esta que... Sí, los que limpiaban las chimeneas con veripopens, vamos. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento la higiene no era muy eficiente y a estas personas se les acumulaban los productos de las chimeneas, que lógicamente son tóxicos, se les acumulaba en el pene, gente no circuncidada y digamos que no se lavaban con mucha frecuencia. Eso podía producir, son carcinógenos, podía producir cáncer de pene. Y luego en los demás, en nuestro medio, lógicamente son tumores que crecen igual que en cualquier otra parte, son carcinomas epidermoides, carcinomas de otro tipo que crecen en el cuerpo. Es un tumor en general agresivo y el tratamiento normalmente depende del estadio en el que se llegue, pero es mutilante. Hay que amputar. Y en parcial... Hay que amputar el pene muchas veces, o un trozo de pene. Claro. Bueno, mire una cosa, un problema que... problema, problemas en la vida, la vida está llena de problemas y a veces lo buscamos nosotros. Pero si hay un problema que tiene que ver con la relación sexual, que es la eyaculación precoz y que muchas personas, si estamos hablando de que un hombre y una mujer tienen que tener un disfrute más o menos paralelo, los dos tienen que disfrutar, cuando hay una eyaculación precoz en el hombre, porque es en el hombre, ¿no? Sí. Que usted sepa. Sí. ¿Mujer no? ¿No hay mujeres que lleguen a un orgasmo antes y se queden? No. Bueno, eso te haría... Y que hago unas preguntas que mire. No, 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 digo por lo de la eyaculación. Lo de la eyaculación. La eyaculación está claro que es en el hombre. Aunque seguro que miras vídeos en internet y ves mujeres eyaculando, estoy convencido. ¿También? Seguro. ¿Pero usted se lo cree? Una cosa es que te lo creas o no, pero que existe. Por cierto, ayer me dijeron que el señor este, ¿cómo se llama? César, el de los perros, que no ha fallecido. Es un bulo, sí. Pues cuando coja a mi hija, que la tengo aquí enfrente ahora, le voy a echar la boca. Me viene con esa historia y es que ayer en una cena con unos médicos me lo comentaron. Dicen, no, no, que es mentira. Así que lo de internet, cada vez me lo voy a creer menos, no voy a creer nada, sino contrastar las cosas. La eyaculación precoz, hay tratamiento. Claro. ¿Cuándo es una eyaculación precoz? ¿Cuándo diagnostica usted una eyaculación precoz? Realmente es el paciente el que lo dice. Interrogándoles, la mayoría de los pacientes realmente no tienen una eyaculación precoz, tienen una pseudo-eyaculación precoz. Una sensación de eyaculación precoz, porque la definición de eyaculación precoz te dice que es un minuto desde que se consigue la penetración. Un minuto es nada. Antes de un minuto. Es lo que te dice el paciente muchas veces. Bueno, ¿y cuánto aguanta usted? Pues no sé, tres, cuatro minutos. Pero me gustaría aguantar más, lógicamente. No se puede considerar eyaculación precoz de verdad, pero se puede tratar, es un problema que le preocupa. Sí, sí hay fármacos para tratarlo. Hay fármacos. Claro, y también están los remedios de toda la vida. ¿Cuáles? Masturbarse antes de la relación, por ejemplo, eso va bien. Aumenta el periodo refractario, eso va bien. Eso va bien. Sí. Y al final también puede ser un problema psicógeno, ¿no? Sí. Podría ser. Sí. Y a veces hay que ir al psicólogo a modificar conductas y conseguir mayor capacidad de control. Pero es cierto que tiene una base anatómica. Sí. Y eso lo demostramos en el hospital clínico de Madrid hace ya mucho tiempo. Era yo residente. Sí. Hicimos un trabajo muy interesante de potenciales evocados somatosensoriales, los cuales se demostró que los pacientes que tenían eyaculación precoz o que referían a eyaculación precoz tenían un umbral de excitabilidad menor en los nervios. Pues bueno, esa podía ser una de las posibles causas. Podría serlo. De todas formas, al final, fue un estudio, lógicamente, un estudio experimental. ¿Para qué te sirve para tratar a un paciente? Para nada. Porque, bueno, tiene usted un umbral de excitabilidad menor. Sí, doctor. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues este. Bueno, como última pregunta, porque traeremos al doctor Héctor Ajubita dentro de un mes, mes y poco, porque vamos a poner vídeos sobre lo que hemos estado hablando hoy, que es muy interesante, sobre el láser verde y sobre otras técnicas que hay. Pero seguramente ustedes tienen interés en saber, porque somos muchos los que tomamos pastillitas y empezamos a tomar pastillas para poner una bandera muy alta, ¿no? Porque, lógicamente, si un médico le manda a usted un producto como la Viagra, como la Cialis, como todas estas que hay, pues está bien hecho, ¿no? Porque realmente se da para conseguir un problema que hay. Pero es que yo creo que hay mucha gente que lo está tomando sin necesitarla, sino para hacer más todavía, si se le puede llamar de esa manera, ¿no? Sí. ¿Hay algún efecto secundario y usted no lo recomienda por alguna cosa o da igual que lo utilice la gente y no pasa nada? Bueno, depende de qué persona. ¿Quién tiene un chaval de 25 años, por ejemplo, que no tiene ningún problema y que lo que quiere es estar en 5 horas o más? No se lo aconsejaría, pero... ¿Hay efectos secundarios ahí? ¿Presenta algún problema? Sí, sí tiene efectos secundarios, por eso digo, depende de cómo se tome. No se debe mezclar con cardiotóxicos, por ejemplo, la cocaína. Ahí sí te puede... ¿Que se estará mezclando seguro? Probablemente, porque si una persona se va de fiesta y se lo toma para esto, pues igual consume sustancias con las cuales no se debe mezclar. Pero porque puede producir algún problema coronario también. Sí. Sí, cuando salió la... ¿Esa acerva el problema? Claro, cuando salió la Viagra hubo varios fallecimientos, sobre todo en Estados Unidos, en España hubo alguno. Pero eran personas, cardiópatas, que estaban tomando medicación, como los nitratos, con los cuales no se debe mezclar, y algunos estaban tomando cocaína, que es un cardiotóxico, se potencia con este tipo de fármacos. Pues no se debe hacer. Ahora, tomado una persona sana, normal, que se lo toma, aunque sea con un fin lúdico, pues no tiene por qué... Otra cosa es que se lo... tenga indicación médica, pero no tiene por qué pasarle nada, nada malo. Los efectos secundarios de este tipo de fármacos muchas veces son... vienen derivados de una vasodilatación que puede producir, por ejemplo, sensación de congestión nasal, puede producir dolor de cabeza, no es nada raro, especialmente en la persona joven. Te puede producir también, alguno de ellos, dolor de espaldas por afectación de la musculatura dorsal y poca cosa más. Un poco más. Ya sabes que la Viagra se puso, y además es cierto, se puso en relación con que algunos pacientes decían que veían las cosas, durante un rato, veían las cosas de color azul. Sí. Sí, el color de la pastilla, y parece que es cierto en algunas personas... ¿Y llevas ahí con el tema del color, o sea, el tema de la visión? Sí, pero vamos, no tiene mayor importancia, eso es una cosa que se pasa en un ratito, y muy poco frecuente, muy poco. Muy bien, hemos cubierto más de una hora de programa con el doctor Don Héctor Ajubita, yo le doy las gracias por que venga siempre a la televisión pública. A ustedes. Muy amable, si quieres despedirse, decir alguna cosita de esa cámara. Simplemente que estoy encantado de estar aquí, muchas gracias a Julio Afonso por invitarme, siempre que me inviten, vendré. Un placer, don Héctor Ajubita, gracias. Sigo estoy viniendo, dentro de poco volveremos a hablar, nos han quedado cosas en el tintero siempre que hablamos con un urologo. Recuerden que a don Héctor Ajubita se lo encuentran en la clínica Santa Catalina, muy recomendable. Ya saben, para hacerse una revisión, porque después de los 40 años tenemos que hacer unas revisiones para evitar problemas importantes que tienen que ver con la urología. ¿Vale? Jefe del servicio de urología del Hospital Santa Catalina. Nos vamos, la semana que viene, el miércoles, tenemos a don Pedro Ventancor, catedrático de medicina, responsable de medicina interna de este hospital que está aquí en Melonera, el hospital San Roque Melonera, y hablaremos de diabetes y hipertensión, y también quiero tocar con él el tema del SIDA, ya que ahora vienen los carnavales y hay una promiscuidad increíble que nos puede llevar a verdaderos problemas, ya que parece como que el SIDA ya no está, y sí está, el problema, que no es un problema, o ya afortunadamente no se mueren las personas de SIDA, el contagio sigue, pero también se pueden morir de esa enfermedad, lo mejor la prevención, ¿de acuerdo? Eso la semana que viene, el miércoles. Muchísimas gracias, sean felices, buenas tardes, adiós. Gracias, sean felices, buenas tardes, adiós.